Para nuestra institución es muy importante, desde 2012 nosotros estamos participando, este año las chicas han llegado dos a la instancia nacional. En nuestra institución se desarrolló la instancia escolar, donde vinieron de distintas escuelas públicas y privadas, y la instancia provincial se desarrolló en el Colegio Plaza Mayor. La instancia nacional se desarrolla en Villa Langostura, 8, 9 y 10 de noviembre, donde las chicas van a concurrir, son dos alumnas de la Escuela del CAE, dos alumnas del Colegio Plaza Mayor y una alumna del Colegio Don Bosco. Vamos a presentarlas, ¿tu nombre? Yo me llamo Oriana Jacobi, ¿cómo fue el recorrido para llegar a esta instancia? La verdad que me parece que yo como mi compañera no nos esperábamos nunca que íbamos a llegar tan lejos, porque lo hicimos más que nada para probar como filosofía era nuestro primer año, en la escuela nos interesó y nos llamó la atención, por eso decidimos anotarnos para probar, y estamos muy felices de poder haber llegado a esta instancia. En cuanto al material, ¿qué espectro abarca el material de estudio? Bueno, en las Olimpiadas consta de tres ejes, eje ético, político y androgeopolítico. Yo, por ejemplo, estoy en el eje ético que trata más lo que haría una persona frente a una situación. Y bueno, mi compañera va por aquí, preséntese. Me llamo Iriel Perissuti, yo estoy en el eje político, que también a la hora de inscribirme, como que no sabía mucho de qué se trataba ninguno de los tres ejes, y decidí anotarme en este, porque no sabía lo que era la filosofía mucho, y la verdad que gracias al profesor, las dos, creo que nos ha surgido un interés por la filosofía. ¿Cómo se llama el profesor? Leonardo Godoy. Que ha trabajado con ustedes mucho, ¿no? Con el curso completo. Sí, sí, siempre. Él es nuestro profesor de filosofía, como la materia, y aparte tenemos tutorías para lo que es Olimpiadas.